¡Suscríbete al canal! Que del hecho que tú puedas estar delante del Rey cada mañana, o estar en este lugar, no fue por arte de magia, no fue porque alguien dijo está, para que tú puedas estar y yo pueda estar delante del Rey, tuvo un precio muy alto, muy alto. Alguien tuvo que bajar de los andares celestiales, pagar el precio en la cruz siendo inocente, para que tú y yo podamos estar delante del Rey. Esta canción me encanta, porque no sé, ¿cómo podemos agradecer lo que hizo el Rey? No hay forma. Si uno de los grandes magnates del mundo se pusiera con todo su dinero, no habría forma de pagar. Nadie puede igualar al precio del cordero. Primero, porque es mi género único. Segundo, porque fue sin pecado, sin marcha la cruz. Esta canción dice, no sabría agradecer lo que hiciste tú por mí. Para que no saben, esta canción es que yo no tenía ni idea de lo que iba escribiendo día a día, iba escribiendo esta canción y cuando la escuché lloraba, me quebrantaba ahí. Pura gloria de Dios, los que escribí, decía, Señor, no tengo idea de lo que había escrito. Hoy los músicos, pastores, siervos, están acá porque el Rey de Reyes pagó un alto precio. Levanta tus manos al cielo. No sabré agradecerte lo que hiciste tú por mí. El precio de mi vivir, te costó a ti morir así. Es tu nombre incomparable, sacrificio inigualable. Tu muerte en la cruz, tu poder y perfección fue por mí. No sabré agradecerte lo que hiciste tú por mí. No sabré agradecerte lo que hiciste tú por mí. Tu muerte en la cruz, tu poder y perfección fue por mí. Rasgaste. Rasgaste el velo que nos separaba. No diste entrada al santo lugar. Y nos permitiste tú por mí. Y nos permitiste tú acercarnos. Y nos entregaste toda autoridad. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, toma en mí tu posición. Llena hoy mi corazón. 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 Lo que hiciste por mí, el precio de mi vivir, te costó a ti morir, así, en la cruz de Calvario, es un nombre incomparable, sacrificio inigualable. Tu muerte en la cruz, tu poder y redención es por mí, rasgaste, rasgaste el velo que nos separaba, nos diste entrada al santo lugar y nos prohibiste, tú acercarnos y nos entregaste toda autoridad. Oh, en el Espíritu de Dios, toma en mí tu posición, llena hoy mi corazón. Oh, en el Espíritu de Dios, toma en mí tu posición, llena hoy mi corazón. Oh, te exaltamos, oh, al único que es coronado Dios, al único rey. Oh, te exaltamos, oh, al único que es coronado Dios, de gloria y poder. Oh, te exaltamos, oh, te exaltamos, oh, te exaltamos, oh. Oh, te exaltamos, oh, te exaltamos, oh, al único que es coronado Dios, al único rey. Oh, te exaltamos, oh, te exaltamos, oh, te exaltamos, oh, te exaltamos, oh, al único que es coronado rey, de gloria y poder. Amén Denle un fuerte aplauso al Rey en esta noche Dígale gracias Rey Gracias, gracias por haber pagado el alto precio Gracias por permitirme estar delante de ti Oh Rey Oh, inigualable Incomparable eres tú Único Rey Amén Santo Amén Amén Gracias por ver el video.